Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí Sana lang, ingatan mo siya Inatan mo siya tulad ng pag-aalaga ko dyan pare Huwag mong paluluhain ang katulad niyang babae Nagparaya na ako dahil yun ang gusto niya Ang makasama ka at alam kong dun siya masaya Sana ay magtagal kayo at di siya nagkamali Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí Chao Gracias.